Amigos, el animal nocturno le dice adiós a su público. El hombre que les cantó a las mujeres. Arjona ha sido uno de los cantantes más aplaudidos en la historia, su éxito arrasó con toda Latinoamérica rompiendo récords de taquilla, pero debido a una terrible enfermedad, tiene que dejar la carrera y podría hasta quedar en silla de ruedas. Para muchos, Arjona ha sido un trovador incansable, que ha vendido más de 25 millones de copias y que es considerado por sus colegas como el más exitoso de los trovadores. Pero Ricardo Arjona siempre fue un talento fuera de serie. Lo que nadie ha logrado, sin duda es el artista latino más exitoso de los últimos 40 años. Ricardo Arjona una noche estuvo cenando en mi casa, me pareció un tipo encantador, no tenemos el más mínimo problema. Y me hablaron de un cantante, que estaba empezando, empezando, ¿qué carajo ese cantante guatemaltico ha acabado con todos nosotros? ...interior muy muy grande, porque sabe decir muy bien sus canciones de su propia inspiración. Ricardo Arjona ha compuesto muchas canciones que han sido éxitos en su voz, pero también ha compuesto y producido para otros artistas. La neta, esta canción la escribió Ricardo Arjona. Contando con acérrimos críticos, pero más con la admiración de hombres y mujeres en cada escenario donde ha pisado. Arjona ha tenido grandes conflictos sentimentales, pérdidas lamentables, pero también, ha gozado de grandes éxitos que hoy platicaremos. Edgar Ricardo Arjona Morales vio la luz en 1964, originario de Jocotenango, Guatemala, con un estilo único, y rumpe en la música. Pero su llegada al éxito no resultó ser un camino fácil. Arjona cursó parte de la primaria en un colegio de religiosas. A los ocho años, se le ocurrió preguntar si Jesús había tenido novia. Jesús es más que una simple y llana teoría. Lo castigaron, haciéndolo pasar una hora al sol, todos los días y por cinco semanas, el mismo ha confesado que de esa escuela guarda muy malos recuerdos. A pesar de la reticencia inicial de su madre, fue su padre quien le regaló su primera guitarra. Al principio, el instrumento no captó su interés, pero con el tiempo, empezó a sentirse fascinado por él. Su entusiasmo se vio reflejado en su éxito en cuatro festivales interescolares, donde triunfó con canciones que su padre había compuesto y que Ricardo presentó como si fueran propias. Sin embargo, su madre no compartía el sueño de su hijo de convertirse en músico. Ella tenía otras aspiraciones para él, deseando que siguiera los pasos de su padre y se convirtiera en maestro, o quizás que optara por una carrera militar. La madre era estricta y no ocultaba su desaprobación por la pasión de su hijo por la música. Llegó a referirse despectivamente a la guitarra como el chalangán y le prohibió tocarla, frustrada por verlo pasar tanto tiempo encerrado en su habitación. Su preocupación radicaba en que dedicándose a lo que ella consideraba ociosidad, no lograría sobrevivir en el futuro. Era un apasionado no solo de la música, sino también de los deportes. Su amor por el fútbol y el básquetbol era evidente. Gracias a su imponente estatura de 1 metro 95 centímetros y su notable habilidad, destacó especialmente en el básquetbol. De hecho, su talento en este deporte fue tal que fue seleccionado para formar parte del equipo nacional de Guatemala. Su dedicación al deporte era tan profunda que decidió renunciar a una beca universitaria en una de las más prestigiosas universidades privadas de Guatemala, con el fin de continuar su carrera en el básquetbol. Durante 18 años, mantuvo un récord impresionante en su país, anotó 79 puntos en un solo partido jugando para su equipo, los Leones de Marte. Aunque inicialmente comenzó estudiando arquitectura e ingeniería en sistemas, finalmente se graduó en ciencias de la comunicación. Esta decisión fue en parte para apaciguar a sus padres y compensarles por haber renunciado a la beca universitaria. Con su título universitario en mano, logró encontrar un equilibrio entre sus pasiones y las expectativas familiares. Pero no creas que estudió comunicaciones porque era su pasión, contó que eligió esta carrera porque era una de las pocas que no tenía matemática ni álgebra. Más tarde, Ricardo trabajó en una agencia redactando textos para campañas publicitarias. Me pedían uno sobre cualquier cosa y lo resolvía sin tener que ir a una oficina, ha contado el cantante. Reconoce que muchas de sus canciones son como los eslogan que hacía, como la que dice El problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. Su decisión de no volver a su país natal después del festival generó muchas críticas. Sin embargo, encontró un nuevo hogar en Argentina, al menos por un tiempo. Allí, se ganaba la vida cantando en el piano bar de un hotel, donde a cambio le proporcionaban alojamiento y desayuno. También actuaba en otro bar cercano y en la calle Florida, conocida por ser un punto de encuentro para artistas callejeros que presentaban sus actos. Ya para 1989, con planes de mudarse a España, el cantautor hizo una escala en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esta parada temporal se extendió tanto que México acabó convirtiéndose en su nuevo hogar. El cantautor, con sus sueños a cuestas, encontró refugio temporal en un modesto hotel del centro y otro cerca de una humilde pizzería. Sus noches estaban teñidas de melancolía en La Cucaracha, un bar en la zona rosa, donde el eco de sus canciones se mezclaba con el bullicio de la vida nocturna. Fue en ese laberinto de calles y sueños, donde un amigo ocasional, conmovido por su talento y su historia, lo rescató de la soledad de su habitación de hotel, ofreciéndole un rincón en su departamento. Pero, como en toda tragedia, este gesto de amabilidad se disipó rápidamente, dejándolo una vez más a merced de su destino. La búsqueda de éxito lo llevó a las puertas de varias disqueras. Dos productores, vislumbrando un atisbo de esperanza, le plantearon un reto titánico, diez canciones en un mes, un desafío que aceptó con el corazón latiendo al ritmo de sus futuras melodías. Sin embargo, al regresar triunfante con su obra completada, se encontró con la cruel realidad de un sueño desvanecido, los productores ya no estaban, sus nombres borrados de la nómina como lágrimas en la lluvia. En otro capítulo de este viaje, un productor, escuchando apenas un par de sus creaciones, le lanzó una daga envuelta en palabras, sugiriéndole abandonar su pasión por la música. Ante la necesidad de pagar su renta, empezó a escribir canciones para otros artistas, ya que veía en la composición su verdadero talento. Una de sus obras, La mujer que no soñé, interpretada por Eduardo Capetillo para la telenovela Alcanzar una estrella, alcanzó las primeras posiciones en las listas de éxitos. A pesar del éxito de la canción, Ricardo Arjona no recibió ingresos por ella. No obstante, un ejecutivo de televisión, impresionado por su trabajo en la novela, le ofreció un papel en la misma, oferta que Arjona aceptó. Curiosamente, la versión interpretada por Arjona de la canción tuvo incluso mayor aceptación que la original. Además, compuso temas como Solo una mujer para Vivi Gaitán, Detrás de mi ventana para Yuri, Blues de mar para Gaby Moreno y Sola para Ana Cirré. Estas son solo algunas de las muchas composiciones que atestiguan el indiscutible talento del cantautor. Ricardo Arjona grabó su primer álbum, Déjame decir que te amo, a los 21 años, gracias a una novia que secretamente le consiguió una cita con una discográfica. Sin embargo, Arjona considera este álbum como horrible, resultado de las concesiones de su inexperiencia. En aquel tiempo, para evitar que otros escucharan este trabajo que tanto lamentaba, compraba todas las copias que encontraba en tiendas de discos. Más tarde, retomó sus antiguas canciones, grabándolas en casetes. Con estas grabaciones, pidió dinero prestado a editoriales, financiando así su álbum Animal Nocturno, un proyecto más auténtico y fiel a su arte, marcando el inicio real de su exitosa carrera musical. El disco le gustó a las personas, pero la compañía no dejó que pasara nada más, hasta que mucho más tarde Arjona se encontró por los pasillos de Sony Music con un nuevo ejecutivo de la compañía, quien después de quedar encantado al escuchar el disco, lo sacó a la luz. Y así comienza el gran éxito como cantautor a nivel internacional. Su disco Animal Nocturno resultó ser un gran éxito, vendiendo más de un millón de copias. Ricardo Arjona compuso asignatura pendiente específicamente para Ricky Martin, a pesar de que ambos artistas no se conocían personalmente. Martin, buscando un tema muy específico, compartió detalles de su vida con Arjona a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. Esta colaboración resultó en una canción exitosa, que también triunfó cuando Arjona la interpretó, demostrando la versatilidad y el alcance emocional de la pieza. En algún momento pensé que me olvidé del niño que vivía dentro de mí. Para muchos Ricky ha rebasado los sueños más extravagantes de mucha gente que trabaja en este negocio. El cantautor guatemalteco, admirador de figuras como Maradona. Gabriel García Márquez, Michael Jordan y amante de los frijoles revueltos, vivió una situación insólita tras los ataques a las Torres Gemelas en 2001. El FBI investigó la letra de su canción El Mesías, que habla sobre la llegada de un profeta a Nueva York. Aunque el asunto parecía extraño, fue requerido por las autoridades, aunque finalmente no tuvo mayores consecuencias. Arjona consolidó su fama con historias, su quinto álbum de estudio. Este trabajo fue un rotundo éxito, vendiendo dos millones de copias en América Latina, obteniendo 27 certificaciones de platino y dos de diamante, destacando un cuádruple platino en Argentina. Y la gira Quinto Piso, fue una de las más exitosas jamás realizadas por un artista latino, con más de un millón de asistentes en 19 países, que lo llevó a tener más reconocimiento y, por supuesto, éxitos. Pero la vida de Ricardo Arjona enfrentó un momento sombrío con la pérdida de sus padres. En 2017, su padre, Ricardo Arjona Moscoso, falleció a los 78 años. Años antes, en 2013, su madre, Noemí Morales, murió a los 71 años. Estos sucesos sumieron al cantautor en una profunda tristeza, marcando un periodo de luto y reflexión en su vida. Contrario a lo que se podría asumir sobre la vida amorosa de un exitoso cantautor como Ricardo Arjona, su historia personal ha estado marcada por desilusiones y rupturas. A pesar de haber cautivado a cientos de admiradoras a lo largo de su carrera, Arjona ha experimentado también el lado amargo del amor, incluyendo divorcios dolorosos. Entre estos, el que más atención pública atrajo fue su separación de la puertorriqueña Leslie Torres. Ricardo Arjona conoció a Leslie Torres en Buenos Aires y se casaron rápidamente en Las Vegas en 1992. Tienen dos hijos, Ricardo y Adria. Tras diez años, su relación culminó en una escandalosa separación, con acusaciones de Leslie de violencia y amenazas. Arjona expresó sus sentimientos en la canción Para Bien o Para Mal después de la batalla legal por la custodia de sus hijos. Resumiendo su experiencia, dijo que se casó en cinco minutos y se divorció en siete años. Pero con su divorcio aún no concluido, ya que duró siete años en los juzgados de México y Estados Unidos, sostuvo una relación con Daisy Arbelo, madre de su hijo Nicolás, con quien en 1998 había grabado el video de la canción. Mientras Arjona asegura en cada una de sus entrevistas que se encontraba en una etapa de plenitud, sus allegados o familiares decían todo lo contrario. Una realidad es que cada tanto al guatemalteco, se lo vincula con diversas modelos, entre ellas una uruguaya, llamada Verónica Rux, la Smith Universo Alicia Machado, como también una novia que habría tenido durante dos años, de nombre Yadira Benito. Su faceta como padre. Ricardo Arjona, como padre, valora la individualidad de sus tres hijos. Adria, nacida en 1992, sigue su carrera actoral en Hollywood y ha trabajado con marcas como Armani, además de aparecer en Vogue. Su segundo hijo, nacido en 1994, se dedica al marketing y la administración en los tours de su padre. El menor, hijo de Arjona y la modelo venezolana Daisy Arbelo, nacido en 2010, vive en Miami con sus padres. Arjona describe a su hijo menor como su mayor regalo. Aunque intenta mantener su relación con Daisy privada, ella comparte momentos familiares en redes sociales, mostrando su vida junto a Arjona y su hijo. ¿Cómo considera su éxito? Con 15 álbumes de estudio grabados, 2 en vivo y 21 recopilaciones, lleva vendidos más de 25 millones de discos. Ganó un premio Grammy, un Grammy Latino, dos premios Lo Nuestro y tres Billboard. Después de casi 40 años de carrera, parece que Ricardo se siente satisfecho con todo lo que ha logrado y ahora, ha decidido alejarse de toda la falsedad que existe en la industria del entretenimiento y dedicarse completamente a su familia, agradeciendo, en última instancia, a todos los fanáticos que siempre estuvieron con él. Conocido por su enigmática personalidad y espíritu rebelde, ha dejado en suspenso si su alejamiento de los escenarios será definitivo o si planea regresar al estudio para grabar un nuevo álbum. Su futuro artístico parece incierto y todo indica que su pausa podría extenderse, especialmente hasta que recupere completamente su salud. Arjona destaca como un artista que prefiere la autenticidad de la improvisación. Es conocido por llevar su propio escenario en las giras y por un viejo organillo que compró en honor a su madre y su homenaje a las raíces familiares. Catalogar los éxitos más grandes de Ricardo Arjona sería subestimar la profundidad y alcance de su discografía. Desde sus primeras canciones hasta éxitos como Historia de Taxi, Señora de las Cuatro Décadas, Apnea, Fuiste Tú, El Problema y Desnuda, sus temas han resonado en los corazones de sus seguidores. Arjona, a lo largo de casi cuatro décadas, ha logrado lo que muchos trovadores aspiran pero pocos alcanzan, una constante evolución y éxito con cada canción. El propio Arjona relató, como entre deudas y la búsqueda del éxito fuera de Guatemala, creó Animal Nocturno. Este álbum, lanzado en 1993, fue su cuarto trabajo de estudio y marcó su ascenso a la fama internacional. Con sus míticos sencillos, Animal Nocturno se convirtió en un hito en la música latinoamericana, consolidando a Arjona como uno de los cantautores más influyentes de su generación. En una ocasión, Ricardo Arjona enfrentó un contratiempo, un arreglista que debía trabajar en seis de sus canciones canceló inesperadamente. Sin embargo, un amigo, también guatemalteco y talentoso músico, llegó a Dallas con seis arreglos ya completados. En ese clima de urgencia, Arjona escribió Mujeres en una madrugada, mientras afinaba su guitarra en el baño para no ser interrumpido. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor. Fue en ese mismo baño donde encontró la inspiración para primera vez. También es mi primera vez. Cuando su amigo llegó con los arreglos listos, Arjona le sorprendió con la noticia de su nueva canción. Juntos, recurrieron a percusiones de secuenciador, ya que Arjona no podía permitirse contratar a un percusionista. Trabajando incansablemente y muchas noches sin dormir, nació el disco Animal Nocturno. Arjona recuerda con nostalgia que, a pesar del apretado horario, aún encontraban tiempo para una cerveza. Cosas que pasan, concluye, reflejando la intensidad y el caos creativo que rodeó la creación de este álbum emblemático. Ricardo Arjona se posicionó en el top 20 de los artistas más lucrativos del mundo según Billboard Boxcore 2023, superando a Romeo Santos, Maluma y otros. Con ingresos de más de 154 millones de dólares, se estableció como uno de los artistas iberoamericanos más exitosos. Su concierto más rentable fue en Miami durante su gira Blanco y Negro en junio de 2023, generando 4 millones de dólares, destacando su notable impacto y éxito en la industria musical. Durante el cierre de su gira Blanco y Negro en Chile, tras 159 exitosas presentaciones en varios países, Ricardo Arjona anunció su retiro debido a problemas de salud. Aunque no dio detalles específicos, se especula que padece una enfermedad degenerativa en la columna que le causa dolor al estar de pie. Esta pausa en su carrera musical representa un duro golpe para Arjona, quien ahora busca nuevas maneras de mantenerse activo. Reflexionando sobre su trayectoria, recuerda su humilde inicio como profesor de escuela y su asombroso ascenso a ser uno de los cantautores en español más destacados del siglo XX. El cantautor guatemalteco compartió en Instagram un emotivo mensaje de despedida, tras concluir una gira exitosa en la que cautivó tanto a las cuarentonas como a las generaciones más jóvenes. Recordó sus éxitos como historia de un taxi y su identificación con la imagen de animal nocturno. En su comunicado, expresó, tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Siempre fiel a su carácter auténtico, comentó su discrepancia con la industria musical actual, diciendo, era demasiado de a pie para este viaje por las estrellas. Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en un mundo de humo. Con reflexión, añadió, sigo pensando que sonreír sin ganas es malo para la salud y aprovechó para agradecer a sus amigos, familiares, músicos de toda la vida y especialmente a su público. Concluyó su mensaje con gratitud y humildad, la vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar guitarra, arreglarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó. Si alguna vez te habías preguntado cuántas canciones ha cantado y compuesto Ricardo Arjona, no busques más. La respuesta es más de 200 canciones incluyendo sus dos más recientes discos blanco y negro. No cabe duda que el chapín logró superarse a pesar de las adversidades. Ricardo Arjona, célebre por su estilo lírico único, aborda en sus canciones temas profundos como el amor y cuestiones sociales relevantes, entre ellos el racismo en ella y él y la migración en el mojado. Su obra invita a un análisis detallado de cada letra y melodía. Aunque Arjona nunca se ha identificado como un influencer y ha expresado su desinterés por ese tipo de reconocimiento, el artista oriundo de Jocotenango es conocido por sus ideas rebeldes y su pensamiento claro. Sus seguidores anhelan que esta pausa no sea un adiós definitivo a su música, mientras que sus detractores quizás prefieran que no regrese. Por otro lado, aún y cuando es cierto que en varias ocasiones ha sido tildado de machista y homofóbico, especialmente por sus comentarios sobre la diversidad de géneros. Además, ha generado controversia por su postura crítica hacia la religión y por abordar temas delicados en sus letras que algunos interpretan como sensibles disfrazados de poesía. A pesar de estas controversias, Arjona es enormemente querido por sus fans. Y es porque Arjona ha logrado influir a través de sus letras sin ser un influencer en el sentido tradicional, ha compartido mensajes profundos sin ser un ministro religioso y ha expresado críticas sociales sin ser un político. La reciente noticia sobre el retiro de Ricardo Arjona ha sorprendido a muchos. El propio Arjona reveló que había estado postergando esta decisión durante meses debido a problemas de salud. Ha sufrido con varias infiltraciones en la columna, llegando a momentos en los que le era imposible mantenerse de pie. Esta situación ha deteriorado tanto su salud que la idea de regresar a los escenarios, por ahora, parece una posibilidad lejana. Nos gustaría saber qué piensas sobre la historia detrás de Ricardo Arjona. ¿Eres fanático del cantautor? ¿Cuál es tu canción favorita de él? Te invitamos a compartir tus pensamientos, darle like a este contenido y si aún no estás suscrito al canal, te animamos a hacerlo y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.